El gobierno de la provincia, dentro de las obras que presentó ante el programa nacional 50 destinos de infraestructura turística, priorizó aquellos destinos de turismo emergente, pequeños lugares que están empezando a desarrollar una actividad turística y en esto el corredor de la estepa, que va entre Balcheta, Ramos, Sierra Colorado y Los Menucos, tiene un rol importante, recién abrimos los sobres con una empresa que presentó oferta para hacer una obra de revalorización, con totem, con puntos de información turística, con recuperación de vagones, con la impronta ferroviaria que tiene nuestra querida línea sur y que sin duda va a generar estos pequeños puntos de interés turístico en una región que está creciendo muchísimo de la mano de su pobladora y también con obras del gobierno. Intendente, ¿a qué expectativas a partir de esto, a futuro? Bueno, la verdad hoy es un muy lindo día, nosotros venimos apostando hace mucho tiempo al turismo, no solo desde Balcheta, sino que también los pueblos vecinos de la línea sur, las contingencias climáticas, la ceniza en su momento, la sequía, hizo que reforzáramos nuestros esfuerzos y diversificáramos nuestra economía. El turismo fue una opción y la verdad, gracias a Dios, contamos con lugares hermosos, cada pueblo tiene su particularidad y más allá de la apuesta de cada intendente y de cada pueblo en ese sentido, es muy bueno para nosotros que haya inversión en infraestructura, que refuerce lo que nosotros hacemos. Y la verdad, estar trabajando en proyectos a esta altura del partido, por decirlo de una manera, en una situación difícil económica, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, desde los municipios está muy bueno, se valora, y bueno, deseamos que la empresa cumpla con todos los requisitos para poder llevar adelante esta obra, que además genera empleo para nuestra gente y bueno, nos sigue preparando para las continuas temporadas que vienen. También de cara a la terminación de la Ruta Nacional 23, nosotros somos positivos que va a llegar, vemos ya el avance, vemos que circula más gente, así que bienvenida sea este tipo de obra. Bueno, piquinado pensarle en la región como región turística, imagino que es importante y no ir cada municipio por separado, ¿no? Y es algo que tenemos importante que tenemos que rescatar, más allá de que hablaba recién el vicegobernador del acompañamiento del gobierno nacional, si no, no se podría concretar, pero es una pelea que tenemos hace años y que transmitimos siempre en el Ente, que es un organismo importante que tenemos en la región, que tenemos que preservar y cuidar, desde ahí se han peleado políticas de este tipo que han sido importantes y que impactarían, van a impactar muy bien en la región, ¿no? Así que recién hablaba la Intendenta de las dificultades que hemos pasado en todo este tiempo, hacemos alusión a la Ruta 23 que va a ser tan importante para nosotros y poder agregarle el condimento del turismo que va a ser una alternativa para nuestra gente, creo que primero tenemos que aprender bastante nosotros, capacitar a nuestra gente, a nuestros ciudadanos y desde ahí partir con este objetivo, ¿no? Yo creo que va a ser una alternativa muy importante que vamos a tener una vez finalizada la Ruta 23. Ya lo vemos, el proceso del tiempo está marcando la cantidad de gente que transita la ruta, la ganadería sigue en proceso de dificultad, es una política que tenemos que trabajar mucho y empezar a buscar estas alternativas para nuestra gente, me parece que es importante. Y lo importante es ser escuchado, que venimos, te decía recién, reclamando hace tanto tiempo la posibilidad de empezar a trabajar el turismo y que tengamos la posibilidad a través del gobierno nacional, el gobierno de la provincia y que los municipios estén involucrados, me parece que vamos por buen camino, por nuestra gente, ¿no?